Desde los mínimos de agosto, los títulos de Santander acumulan una subida del 10%, algo más de lo que sube el IBEX en el mismo periodo, aunque mucho menos de lo que se han revalorizado otros bancos. Con todo, lo único que podemos decir es que a día de hoy todo sigue igual. Por el momento, el precio sigue sin construir figura de vuelta y, como se puede observar, los máximos y mínimos decrecientes son impecables de manual y, por lo tanto, así no se sube de manera sostenida en el tiempo. Por lo pronto, está por ver si el título será capaz de superar la importante resistencia que presenta en la zona de los 3,90 euros ante soporte. Este nivel se corresponde con la línea clavicular de la antigua formación bajista en cabeza y hombros que se ha cumplido con máxima precisión. Lo lógico es que trata de atacarla y ahí se nos frene, al menos temporalmente. Lo que está claro es que todavía queda mucha tela que cortar para poder afirmar que la fase correctiva ha tocado a su fin. Gracias por ver el video.